Porque te llamas Rocío, tu nombre que bien me suena Ты un nombre que bien me suena Porque te llamas Rocío, tu nombre que bien me suena Porque te llamas Rocío, tu nombre que bien me suena Un nombre que bien me suena Una gloria bendita al castigo de cadena Mantezones de campanillas, cositas del río que va En mi alma te venero, porque te llamas Rocío En mi alma te venero, porque te llamas Rocío En mi alma te venero, y más en él sin pecado Y en mi corazón sincero, en la medalla de plata Rocío ¿Cuándo terminemos? Callame ¿Cuándo terminemos? ¿Cuándo terminemos? Hasta morir Cante por la arena, porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena